Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ya llegó el día finalmente, el nuevo Dodge Charger totalmente eléctrico se descubre dentro de su versión definitiva y bueno, como sabemos el coche más que el car de la marca Dodge dirá adiós a la era de los profulsores Hellcat tipo V8 y dará la bienvenida a los E-Muscle Cars y en el cual por fin se asoma con estas imágenes oficiales al descubierto y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el día por fin ha llegado, hace ya una semana luego de anunciarse el final de la producción de los modelos de Dodge, los Challenger y Charger que nos han acompañado todos por casi dos décadas y la aparición de una nueva felicitación navideña que dejaba un primer vistazo a este coche, la marca Dodge por fin muestra las primeras imágenes de su esperado Dodge Charger EV un coche que va a transformar para siempre el famoso coche más que el car estadounidense con un tren motriz con cero emisiones aunque también quedará una versión de combustión, una variante de combustión eso sí, sin motor tipo V8 y bueno por lo que se puede ver en estas imágenes que están en este artículo noticioso, se está ante una variante final bastante similar al Charger Daytona SRT-V, con cero que la marca automotriz norteamericana mostró por primera vez en 2022 que a la vez mantiene el diseño musculoso y retro del saliente modelo Challenger aunque ahora posee una parrilla mucho más fina que aloja dos faros bastante escondidos que ya no son redondos sino es una fina línea LED marcando por abajo la parrilla y ya y como ya se dio en aquel momento un nuevo logo Fratzog específico para los nuevos coches eléctricos de alto rendimiento de la firma automotriz americana presidiendo las zonas y bueno a pesar de su nueva naturaleza se continúa poseyendo su voluminoso capó con pronunciadas salidas de aire y unos parachoques o paragolpes como quieran decirles frontales también marcando el carácter y bueno, Dodge todavía no deja claro cuál será el nombre final de este modelo todos están por hecho todos, pero todos están por hecho porque va a recibir la denominación Charger por lo cual si se tiene en cuenta se está ante un coche coupé supondría el regreso del nombre Charger a un formato de dos puertas desde aquellos años dorados 1960-1970 que hicieron famoso este vehículo y bueno, a nivel mecánico se sabe que el protagonismo principal se lo va a llevar una mecánica totalmente eléctrica que promete poseer los mismos niveles de prestaciones que un Hellcat Red Eye de combustión lo que implicaría superar la potencia 800 CV confirmados así como un vehículo con tracción total en aquel momento se presentó la arquitectura eléctrica de 800 voltios llamada Punchy que permitirá una carga más rápida una mejor refrigeración para los motores eléctricos y un cableado mucho más ligero y bueno, un nivel de arquitectura que también emplean ya otros modelos eléctricos de altas prestaciones como el Porsche Taycan, el Audi e-tron GT el Hyundai Ioniq 5 y el Kia EV6 y bueno, todo ello estará acompañado con un sonido artificial que va a buscar simular al de los coches de Hellcat que se ha disfrutado hasta el momento y bueno, este sistema llamado FratSonic esta tecnología ya se ha visto en acción y durante este reciente año se vio incluso afinarse y es que como se sabe poner un sonido falso a un coche eléctrico es un asunto delicado que no siempre suele quedar bien y bueno, veremos qué tal qué tal cuando por fin se vea a este coche en las ciudades para el año 1024 y bueno, o sea, este año y bueno en todo caso, para los que continúan prefiriendo la alternativa producción no suela o no pueda ser un coche totalmente eléctrico según algunos rumores también continuará ofreciendo una alternativa con motor de gasolina para este nuevo Charger una alternativa, eso sí, no poseerá un profulsor tipo V8 sino el nuevo Hurricane de 6 cilindros en línea Biturbo, siempre eso sobre la base LV de la STLA Large D del grupo automotriz multinacional ítalo-franco-estadounidense Stellantis y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao